Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No lo cuentes, estuvo en exclusiva y en primera fila en el concierto privado que Paulina Rubio ofreció ayer por la noche en la Ciudad de México. Causa y efecto, ni una sola palabra y lo haré por ti, fueron los temas que desde el primer momento pusieron a cantar a todos. Una Paulina explosiva y efusiva en el escenario mostró que emocionalmente está mucho más fuerte tras el escándalo que significó su divorcio con Nicolás Vallejo Nájera y en varias ocasiones se dirigió al público para agradecer su apoyo, haciendo referencia a lo que se dice de ella en las revistas. Es un placer, es un honor estar aquí, con todos los míos. Es que soy tan posesiva y que son míos. Y es renacer o morir, siempre. ¡Paulina! 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 ¡Nos quiero tanto! Además, Paulina no perdió la oportunidad de brindar antes de cantar Dame otro tequila por lo bueno que le está pasando en su vida, refiriéndose tal vez a su reciente ingreso como jueza del reality americano The X Factor o también a la felicidad que le podría estar causando su sonado romance con Jerry Basúa. Normalmente se saluda por varias razones. Y es cuando tienes algo grande, algo lindo o algo simple que compartir. Y yo quiero compartir con ustedes este tequila por el gran momento que me hacen vivir esta noche. Me hacen sentirme muy especial con su amor y su cariño de Ana. ¡Nos quiero muchísimo! ¡Gracias y salud! Para dejar claro que Pau está dejando en el olvido a Colate y está enfocada en lo positivo, interrumpió un momento el tema Ni Rosas Ni Juguetes diciendo Es muy difícil aprender a perdonar y yo estoy en el proceso. Esto ocasionó un abucheo general dirigido a su ex, a lo que Paulina replicó. No, pero ya por un fin. No, 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 no hablaba de eso. Esto es para ustedes, esto es para ustedes. ¡Gracias y saludos! Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Gustavo Dorfue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.